Hola tengo un Shih Tzu, en este vídeo vamos a ver cómo han sido los cambios en un cachorro Shih Tzu de los dos a los tres meses y también cuál sería la mejor forma de cuidarlo. Acompañados de mi cachorrito Dante vamos a ver cuáles han sido los cambios más notorios, así que quédate a ver el vídeo, dale dedito arriba si te gustó y no olvides suscribirte. Si tu cachorro te lo entregaron a los 45 días, lleva 15 días en tu casa, esto ha hecho que tu cachorro se familiarice más con el ambiente, que sepa muy bien cuáles son sus juguetes, cuál es su cama, cuáles son los integrantes de la familia y ha hecho que se sienta más apoderado de ella. Ya se empiezan a escuchar sus primeros ladridos por toda la casa, ya tiene su segunda desparasitación, su primera vacuna y ya está listo para su tercera desparasitación y su segunda vacuna. La tercera desparasitación vamos a hacerla en casa, es muy recomendable que vayas al veterinario de confianza y le preguntes cuál será el mejor desparasitante y él te brindará la asesoría necesaria para saber cuál sería la marca y cuál sería la cantidad a suministrar de acuerdo a la edad que tenga tu cachorro. Debes de fijarte muy bien en la cantidad a suministrar y no pasarte de la dosis recomendada por tu veterinario. Por lo general estos purgantes o desparasitantes siempre vienen líquidos y en agradable sabor para que sea más fácil la suministración a tu cachorro. Entre las 8 y las 10 semanas de vida tu cachorro está listo para que le apliquen la segunda vacuna. Debes de llevarlo al veterinario para que le haga un examen previo para descartar que no tenga fiebre. Él le tomará la temperatura, mirará sus signos vitales y revisará que todo en él esté completamente bien. Lo pesará y revisará que no tenga ninguna enfermedad para que no sea contraproducente aplicar la vacuna. La segunda vacuna a suministrar es la polivalente. Esta se aplica entre las 8 y las 10 semanas de vida. Esta vacuna lo ayudará a protegerlo contra el parvovirus, la influenza canina y el moquillo. Es un pequeño chuzón que le va a ayudar a salvar la vida. El veterinario apuntará en la cartilla de vacunación cómo se llama la vacuna, cuándo se aplicó y cuándo sería la próxima aplicación de la vacuna siguiente. Aunque tu cachorro ya tenga la segunda vacuna no es aconsejable que lo bañes todavía porque su organismo está luchando contra los anticuerpos que le aplicaron en la vacuna y esto hace que su sistema defensivo o inmunológico esté más bajo que lo normal y es mejor prevenir que por un baño a tu cachorro no le vaya a dar ningún resfriado. Lo que sí podemos hacer es hacer una limpieza diaria con pañitos húmedos para cachorros y también hacerle el corte higiénico en su barriga, en su ano y en sus patas. El corte higiénico consiste en rapar o pelar con una máquina o con tijera que tengan las puntas redondeadas todos los pelos de su barriga para que cuando tu cachorro orine no quede impregnado con ese olor. Esto debes hacerlo con mucho cuidado para que no vaya a irritar su delicada piel. Cuando lo hagas trata de que la máquina no roce la piel para que luego no se presente algún tipo de irritación que va a hacer que se rasque constantemente. Sus paticas también están muy llenas de pelos. Es muy recomendable que también los retires para que no se generen en sus huellitas hongos o mal olor, ya que estos pelitos van a atrapar toda la suciedad del piso. Todos estos cuidados que te estoy mostrando es muy aconsejable que empieces a hacerlo desde que están muy cachorros para que así se vaya acostumbrando y sea más fácil para él después que se lo sigas haciendo. Si no te sientes preparado para hacer todo esto es mejor esperar a que tenga todo el ciclo de vacunas para llevarlo a la peluquería. Si tu cachorro tiene las uñas muy largas también debes de cortárselas. Para ello vamos a utilizar esta herramienta que es ideal para cortar las uñas. Debes de comprar la que sea para cachorros. Si no te sientes seguro de hacerlo es mejor esperar a que un profesional lo haga ya que puede causar en él un sangrado excesivo. La parte a cortar será sólo la puntita. Esta se ve de un color diferente al resto de la uña y es la que vamos a utilizar como guía para cortar. Las uñas de tu perro debes de cortarlas con regularidad cada mes para que las uñas no se le vayan a enterrar y tampoco le provoque problemas como que las uñas se le quiebren y sangren cuando está jugando. Hay que tener mucha paciencia cuando estemos haciendo esto ya que a ellos les causa mucho temor y mucho terror que les corten las uñas. A esta tu cachorro sigue mordiendo con intensidad. No debemos de desesperarnos y debemos de saber que tu perro muerde las manos, los pies y esto lo hacen porque están explorando el mundo con su boca. Hay que tener calma, hay que darle juguetes para que muerda o también lo puedes hacer brindándole un pedazo de zanahoria para que se entretenga y la muerda. Al no tener tu cachorro todo el ciclo de vacunación completa no se debe de juntar con ningún otro perro que no sea de su núcleo familiar y mucho menos debe juntarse con un perro que no tenga todas sus vacunas. Como eso no lo sabemos es por eso que no es conveniente que se junte con ningún otro perro. Solo debe de mirar de lejitos y esperar a que tenga todo su ciclo de vacunas completo para poderlo sacar por primera vez a la calle y poder socializar con los otros perros. Como dije anteriormente el único perro con el que puede socializar es con el que forme parte de su familia con el que él conviva. En este caso mi cachorrito Dante ha sido muy afortunado porque tiene a su hermano Milo que lo acompaña en sus juegos y es un perrito que aunque salga a la calle siempre que vuelve de sus paseos se le hace una limpieza general y se le limpian sus patas para que no vaya a traer ninguna enfermedad a casa. Estos han sido los cambios por los que ha pasado mi cachorro de los dos a los tres meses siendo un perro sano, alegre, juguetón y divertido. Espero te haya gustado y servido el video, dale dedito arriba si te gustó y nos vemos en uno próximo.